Sin tu amor, no sé que vaya a ser tu único, sin tu amor, no sé cuál sea mi destino, Sin tu amor, no sé que vaya a ser tu único, sin tu amor, no sé cuál sea tu único, sin tu amor, no sé cuál sea tu único, sin tu amor, no sé cuál sea tu único, sin tu amor, no sé cómo de mi vida te pudiste marchar, Arrancaste mi corazón como un pezón de papel, jugaste con mi vida, no me preguntas por qué, por qué, tuve que enamorarme de ti, Quieres como te quise y luego te perdí, yo creo que sumas instante los ojos de Dios, te vi tanto amor, no es parte, no lo que era, algún día no era justo lo que sentía por ti, Y pensarte en mí, aunque estés lejos de mí, ahora solo me quedan aquellos recuerdos, y en mi encuentro los que dices te quiero, sin tu amor, no sé que vaya a ser tu único, sin tu amor, no sé cuál sea mi destino, sin tu amor, El mundo caerá sobre mí, Dime si algún día, chico, yo te fallé, cometí mis errores, pero jamás te fui un fiel, nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas entre nosotros, Y me suplano en vivo mi gente, Y me suplano en vivo mi gente, Y me suplano en vivo mi gente, Hice tu forma de ser amor, son cosas que quedaron para frente en mi corazón, Y te explico que algún día yo me pongo a enamorar Me aseguraré de que te voy 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 a enamorar ¡Gracias!